Hola, soy Borja, una alumna del marido inmaculada y voy a recomendar el libro Persigy Alson y el ladrón del rayo de Rick Riordan, que está traducido por Libertad Guilhera Ballester Llegó a mis manos mediante una tía mía en Navidades y ahora voy a hablar un poco sobre el autor el que nació el 5 de junio de 1964 en San Antonio, Texas y tiene varios premios, como el premio Edgar al mejor tapa blanda original también ha escrito otras obras como La saga de los héroes del Olimpo Las 39 pistas, Las crónicas de Kane y Tres navales Este libro está narrado en primera persona por el mismo Percy Jackson y está escrito en presente y trata de un semidio llamado Percy que tiene que recuperar junto a dos de sus amigos el rayo perdido de Zeus para que no se genere una guerra entre dioses Me ha gustado este libro porque además de que se puede aprender un poco en mitología griega te engancha y no puedes parar de leer ya que la forma de escribir del autor es como si la vivieras tú misma y además, aunque trate sobre mitología trata en el siglo XXI y del libro me quedo con el final porque además de descubrirse con todo lo ocurrido nunca te lo esperaría sin haberlo leído antes o que te lo hayan contado y no hay nada que no me haya gustado porque es interesante en todo momento y el personaje que más me ha gustado ha sido Percy ya que en torno a él gira la historia y el que menos ha sido Caronte ya que no me gusta su forma de ser y al final me ha parecido increíble y recomiendo este libro a todo tipo de lectores pero sobre todo a los que les guste la mitología y la fantasía ¡Gracias! ¡Gracias!